Y hablando de carnavales, los amigos de Crocantes se preparan con todo para esta edición de Momo. Estamos nuevamente a full esperando los carnavales donde hemos traído pelucas, antifaces, todos los tipos de modelos siempre están aquí en Crocantes presente y lo que no tiene que faltar la nieve para alentar el carnaval. Bien, y seguramente la gente responde a todo lo que ustedes han traído y lleva todo eso al carnaval, al corso. Es así, aquí la gente cada día nos acompaña más, nos exige más y bueno, y eso nosotros nos adaptamos en traer las pinturas para la cara, las pelucas, los antifaces, los accesorios para las carrozas y el toque especial para las comparsas del interior que no dejen de venir a contratar los fuegos artificiales que dan un toque especial al evento. Y quien va a un baile de disfraz no puede dejar de pasar por acá. No, no debe dejar de pasar por acá donde nosotros la acompañamos con la alegría, con el ruido y todo lo que necesita nuestro carnaval correntino. ¿Y quien quiera hacer juego de agua? Ah, y también las bombitas de agua están aquí presentes, así que también lo invitamos a buscar, que no se olviden de los tiempos pasados que están acá todas las bombitas de agua, las que son autorizadas, de un buen látex. Eso quiero aclarar, la nieve que nosotros tenemos está regulada por el ANMAT, que son antialérgicas, que hasta ahora hace mucho tiempo que estamos trabajando con la misma empresa y nos da un buen resultado. Nieve, bombuchas, fuegos artificiales y máscaras. Y máscaras, porras, y todo lo que se imagine para un carioca. Bueno, feliz carnaval entonces desde Crocante. Desde Echa, muchas gracias y esperemos que con todos nuestros colegas comerciantes recibirlo de la mejor manera a todos los turistas, que con orgullo lo podemos decir, Roxana, y aprovechando tu programa, que para el chamamé hemos tenido turistas de todos lados, y eso creo que es muy importante y lo tenemos que cuidar. ¡Gracias!